muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo bien estamos en otro capítulo más de dragon dogma y esta vez pues bueno nos hemos venido explorando todo el mapa después damos el primer capa es ya hemos explorado más ya sabemos un poquito del juego ya hemos ido a otras partes que realmente durante el mapa parte este y nos han mandado a ayudar una fortaleza de aquí y tenemos que entrar adentro valga sea la redundancia vale entonces ahí adentro porque yo ya entré sin querer no lo grabé este bueno me dicen aquí que necesitan entrar a la fortaleza parece que alguien más ya la tomó tenemos que liberarla aquí están nuestros ayudantes que son estos tipos que están aquí y nos han pedido que nos metamos por un hueco que está por aquí y vayamos hacia adentro vale y ver que logramos abrir esa puerta de y no he dicho que pues bueno nos embarquemos en cositas para que pues básicamente sobrevivamos arriba adentro no sé qué tan difícil va a estar adentro que si toca payaso pues vamos a comer payaso todo el rato no podemos tener que regresar por proceso por lo pronto voy armando con eso y nada agarre con pesado a perdón falta la pesaron los mosquitos pero desolvete dice los mosquitos dice jaja cállate no digas nada no viste nada no viste nada es que no vieron nada vamos que hay aquí estamos todo lo que podamos por si hubiera alguna medicina igual ya cambié mis soldados y aprendí a cambiar mis soldados lo cual está bien y aprendí a no gastar dinero en los soldados que no son míos excepto en tundi realmente ellos no suben de nivel vale nada más sube tú y es mi arquera puerta la madre contigo cabrón correcta donde habrá que subir resuelve dice black tienes tus pañales de la suerte jaja algo así Es bueno que me están dando pociones Bueno Contro de lo malo Es bueno Ah, coño, que se puede subir por allá Entonces Andaron por acá Voy a abrir una palanca Ah, mira, aquí se pone la palanca Se pone la palanca, pero no la tenemos Cristobal Gamert Dice Recién me llegó la notificación de Twitch XD Desolve, oh no Dice A mí llegó hace rato XD Y al parecer está llegando más rápido Bienvenido amiga, roba pájaro a mi árbol Yukiro Kuro A veces como que llega más rápido Black, te tengo una buena y una mala noticia ¿Cuál quieres escuchar primero? Cualquiera de las dos Coño ¿Cómo está disparando? Coño, por favor Cristobal Gamert Dice La mala Ya sabía yo que nos iba a tocar Pelear, pero Está marcando un boss Pero no sé dónde está el boss Le quitaron vida de alguna manera Yukiro Kuro Dice La buena Ya tengo la película de One Piece Film Red La mala está en español Y jode un poco que no esté en japonés Ah, yo la vi en japonés Pero la última vez Pero me parece Yukiro Kuro Dice Ya la viste Aguanta, aguanta, aguanta Ya la vi Desolve Dice La vi en internet Esta La que tu mamá se come La orquesta Puto troleado Cristo Balgamer Dice XD Mierda Bueno, al menos ya le quito más vida Desolve Dice XD Black Cualquier cosa que te digan Dirás tu madre XD Papá, que me las dices Pendejo Yukiro Kuro Dice Saben a quien también le gusta tu madre Desolve Dice A ver dime algo a mi y yo te respondo como tu XD Así que chiste Pues pa' que No te gusta porque lo haces La vieja confiable tu madre Por si acaso Exit Que re bienes mi compa Puto envergado Desolve Dice Kuki yo pensé que la buena noticia que ya no serías tan pellejo Yukiro Kuro Dice Te refieres a ti Cristobal Gamer Dice XT Yukiro Kuro Dice Porque yo no Porque yo no Porque yo no No Porque yo no mira chico ya que puse el escudo desolve dice xd pero si ni conoces a mi padre jaja xd sales perdiendo esta muerto ya viene el otro que agarro las bolas pendejo y el 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 la el el Desolve. Dice. Que dijo Black que le iba a agarrar las bolas al gato encerrado. Me quedé bien aquí. Ok, vámonos por ahí. ¡Goblin! Está muy deforme. Por el culo le le retó. Vamos por aquí. ¿Qué pasa a estar por aquí? Quería decir que podía, ¿no? Es bastante justo, pero alguien pequeño podría caber. Por el suicidio, actualmente cuando se dimos real buy it, Drop F2. Ah, el buyón está ahí. Corre, corre, corre. Gente, ¿y si vienen para acá? Gracias Desolve Dice Correle gordo, corre Doe Pobre coblingos, los traigo como putajón Desolve Dice Black, ya no supiste nada de Atsu Está el transportador Los que todavía funcionan en combinación con las piedras transportadoras La clave es que está el transportador donde sea Salvo en una mazmorra y una piedra transportadora Te llevará ahí el Esto al final es una herramienta para dar TP ¿Para cómo abro aquí? ¿Qué sigue en la misión? Dice Black, ya no supiste nada de Atsu Bienvenido amiga, roba pájaro a mi árbol No, pues dejó de venir ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo te diga? Le voy a rogar No quiere venir ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ahora van a entrar todo el montón de gente Bien, ahora van a entrar todo el montón de gente repartir madres homus a la carga a donde va jefe trago Me encanté. Au, 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 au. Me están a reventar. Puebe de ahí. Mi gente repart... Mi gente me representa, todos repartiendo del gas, ¿no? Menos yo, ¿no? Mierda. Desolve. Dice... La representación cuando en el chat se andan peleando. Ni que escondas que te voy a sacar de ahí, cabrón. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No me caí! ¡Ah mira aquí hay una cueva! ¡El pendejo me saltó a la primera! ¡No! 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 Desolve Dice Los traes locos hasta que quieren aventar encima Ay, no me jodas Últimamente estoy sin defensa aún ¿Qué era el saúl? Los tengo bien alocados Pero no es aquí, tengo que estar la misma Desolve Dice Ya sabrán que eres famoso en Twitch Dice que tengo que aplastar a las bestias, pero se las maté a todas Tomar por culo, Cassandra Ay, ¿cómo le hago? Ah, vale, hay que matar a los que estamos viendo No, 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 no Wait, I'm going Hold on No ¡Suscríbete! 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 Dice... ¡Black de paso video hoy quedaste! Vamos por el jefe Goblin. Ah, ¿quieres más? No te gasto con que casi los madren hace rato. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Te mataron porque no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No. There's no brute for them to fight. Then I'll hand them out of them. He is crazy now. en serio te pones a revisar ahí en frente de la pelea me lo cargo bien muerto ajá, te doy cuantos más se va a aventar que es tan imbécil que se va a aventar eh si. Terminó la ventana remando Ah, salió huyendo. Al menos hasta el tercero no. Se le pueden seguir y matarlo. Desolve. Dice. Victoria Magistral. Por tu ayuda. Espérate. Hemos rechazado la guardia. Este lugar se conocen a un nuevo maestro ahora. Cuidado. Cuidado. El tengo que arruinar. Vamos a adentrarnos un poquito más Ya sabemos que está muy complicado Estamos para atrás Madre dinero, vaya a morir Como le activé la habilidad ya puedo poner la defensa Si la logro poner bien Los rebota y los apendeja Una cadena de un castillo No se puede entrar Por aquí no se puede entrar Debe ser algún jefe que hay aquí Pero no nos han dado la misión No sabemos que aquí hay algo Puede ser que se pueda ser un jefe grande No no saber Para un futuro venir a buscarlo para subir No se puede entrar ¿Cómo es el date? ¿Cómo es el date? Supongo que hay que ir hasta la ciudad, me imagino. Ahora, la bronca es... Hay un material que me dieron ahorita. Te dejen un lugar al que se desee regresar. Una pie de transportadora te llevará allí. Ah, vale. Tengo que correr como loco. La ciudad otra vez. No, 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 no. No, 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 no. Dios mío. Tengo... Este es algo que sí me molesta del juego. Es algo pesado. Tengo... Tengo peso medio. Estás jodiendo. Bres. Bienvenido, amiga, roba pájaro a mi árbol. Ah, policía Cristóbal. Estamos jugando terraria, Cristóbal. Desolví. Dice. Ya que no quisiste jugar a Minecraft con él se fue a terraria y jaja. Algo así. Algo así. Cristóbal Gamer. Dice. Es por el Discord o por el Steam XD. Ah, el Steam el que me avisó. presents. It's going to be what we want to know. This quarry once bustled with miners about their business. Este pasaje se conecta al centro y al centro de Brancis. Desolve. Dice. Jaja, no se puede picar seguido hasta que no haya más que picar. Pues de hecho picas hasta que ya no haya más. Vuelven a salir después. Tengo entendido. Se supone que ya lo limpie y ya no debería. Al menos no tan fuerte. Desolve. Dice. Pues sí, pero tienes que sacar y guardar el pico jaja cada rato. Ah, sí, eso sí. Pero eso también lo hace en el Monster Hunter, así que es en alguno. Para mí no me molesta. Dice. No tiene sentido jaja. Pues no, pero así está programado. ¿Qué quieres que yo le diga al juego? ¿Qué quieres que yo le diga al juego? No, puto, no puedes hacerlo. Vamos a ver. Desolve. Dice. Hay que romper el sistema Blackhawk. No, ¿por qué, pues? ¿Por qué eres así? ¿Con qué te hizo el sistema? No te he hecho... ah estos son los que me quieren casar vivimos en una sociedad hay una misión de esos güeyes que me dijeron que están cazando no 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 Ah, nos puso escudo, qué pedo. ¿En serio vas a correr todo el rato? Qué asco, tío. ¿Qué? Hoy yo lo despezo. Desolve. Dice. Esa lámpara ni alumbra casi nada jaja. Pero es que así está el juego. ¿Qué quiere que le haga? Pues yo, el juego. Esa lámpara ni alumbra casi nada jaja. 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 No lo vio venir. Ya llevo 30 Y lo estaba yo buscando Precisamente volteé a ver para ver si había Ya nada más oí la voz Del Babyhide Desolve Dice No mames la cagaste Ah no pasa nada Quedo grabado aquí ¡Ay verga! Bienvenido amiga roba pajaro a mi árbol ¡Ay no se me da miedo! ¡Ah! ¡Ah tu magia se van a tomar por culo! ¡Ah! 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 ¡Ay no!! ¡Ay no lo haré! ¡Ah! ¡Ah! Unos años de minería ha dado a este lugar una caja rica de puestos. Por favor, no te lo hagas. Solo comenzamos, maestro. La ley es larga, podría ser fácil perderse. ¡Suscríbete! 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 Dice... Que hora te vas a dormir, Black Más tarde... Hoy no, porque hoy es fin de semana... No puedo dormir un poco. Desolve. Dice. Hasta las dos. Yo creo. Ya ven, leer un poco de cosas porque estoy hasta la madre de cosas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, por 100. Y me da 30. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 Estoy en la oscura del Saurio Está más grotesco Pues no fue bien en la cacería ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Debería haber fuertes Fizz El dolor del gante No hay problema El dolor del gante El helado la posibilidad para sacar a alguien empapado de agua la posibilidad de la papa se recuperó bastante energía un poco de papa robusta se recuperó un poco de energía le puedo llevar 12 no tengo espacio voy a llevar tantas cuánto peso ¿está por armadura o qué pedo? ¿está por armadura? ¿está por armadura o qué pedo? 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 es pofo bienvenido amiga roba pájaro a mi árbol ¿está por armadura o qué pedo? ¿cuántas compré? ¿quién sabe? a alguien le dicen que era yo creo el número más alto a cuatro lleva la igualdad para tener más cuidado un pico sistema cagado en fin eso voy a 30 bueno chicos por aquí vamos a dejar esta misión espero os haya gustado básicamente la fortaleza y vamos a ir a la siguiente misión principal la vera sea donde nada repito lo demás del fin seguimos